Porque la hija de Mayer no quiere que la toque, su papá. ¿Se te cayó el teléfono? Sale la verdad a la luz. Hija de Sergio Mayer no quiere que la toquen después de que filtraron el video de que Sergio se encontraba dando videollamadas en calzones. Parece ser que Sergio Mayer está cada vez más peor. Y esto precisamente porque lo captaron en una videollamada con un periodista en calzones. Además, supuestamente se le había caído el teléfono y otros hicieron comentarios como si Sergio Mayer lo hubiera hecho a propósito. No obstante, muchos de los usuarios y cibernautas criticaron a Sergio Mayer del por qué andaba en calzones así en su casa, pues sus hijas lo vieron y a él no le importó. Otros comentarios. También en las redes fue que una de sus hijas ya no quiere ver a Sergio Mayer porque siempre anda en su casa en puros calzones y no tiene respeto hacia las muchachas. Además de que no quiere que Sergio Mayer la toque, pues presuntamente había un abuso en contra de sus hijas. La información la filtraron el día de hoy en las redes. Después de lo sucedido con Héctor Parra, quien, una de las pruebas, era que fue criticado por andar en ropa interior en su casa y con sus hijas presentes, Sergio Mayer, tanto que criticó a Héctor Parra y él hace lo mismo, o hace cosas peores, anda en calzones en su casa, da videollamadas y sus hijas están presentes observando todo. El público y el pueblo de México pide por favor censuren a Sergio Mayer ya que no lo quieren ver en las redes ni en la televisión, pues dicen es una mala influencia para el pueblo de México. Las imágenes dicen más que mil palabras. En el video se muestra que Sergio Mayer estaba en ropa interior dando videollamadas y sus hijas estaban presentes. Una de sus hijas va a revelar la verdad, pues aparentemente Sergio Mayer abusó de ella y también faltó a su integridad por andar en ropa interior en la casa y sus hijas viéndolo. Los usuarios comentaron, es un asqueroso, ¿cómo se atreve a hacer eso? Es un pervertido, sus hijas viven ahí con él y él en calzones, no lo puedo creer. Varios medios piden cesurar a Sergio Mayer porque está haciendo cosas asquerosas dentro de su casa y su hija ya no quiere que la toque, esto debido a que podría haber abusado de ella. Aquí las pruebas te las mostramos en Hola Soy La Feli. Ahora tienes que suscribirte, es gratis. Dale manita arriba y presiona la campanita para ver más videos. Dale manita arriba y presiona la campanita para ver más videos.